En nuestro flash informativo, conozca los más recientes pronunciamientos de la Contraloría General de la República. El Contralor General Edgardo Maya Villazón instó al Gobernador de Cesar Francisco Ovalle Angarita a evitar que la construcción del Hospital José David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica quede inconclusa. El proyecto se inició en 2013, debía concluirse a finales de 2014 y fue financiado con recursos de regalías. Hoy, cuatro años después de suscrito el contrato de obra con la firma Ávila Limitada y tras una inversión total de 57.596 millones de pesos, no se ha concluido el hospital y la comunidad ve frustrada la posibilidad de beneficiarse de sus servicios. Es una obra contratada con recursos de regalías que todavía no ha concluido. Lo que ha hecho el Contralor General de la República, el doctor Edgardo Maya Villazón, es solicitarle al Gobernador del Departamento del Cesar, le informe, unos puntos que permiten o que permitan concluir el por qué esa obra todavía no ha sido puesta a disposición de los habitantes de esa región, que no es sólo el municipio de Aguachica, sino una obra que tiene un impacto regional en el sur y centro del Cesar y de alguna u otra forma en los santanderes. Gracias.